Definitivamente multasfaltasmas no hay, no existen. Nosotros estamos muy pendientes de esa situación y constantemente platicamos con los elementos. Cuando el carro está solo, estacionado o mal estacionado, lo que se hace el elemento es tomarle una foto para poder probarle a la persona de que su carro estaba en franja roja, en franja azul o en franja amarilla. Eso es muy recurrente en las gentes que muchas veces salen de algún banco, de algún negocio y se encuentran con su infracción en el parabrisas. No tan a lo largo, se presenta frecuentemente, sobre todo dicen, yo no estaba en franja roja, yo, es más, tenía 30 centímetros la llanta tantito metida. A la hora que pido la foto, se encuentras con que el carro tiene más de medio metro o está completamente metido sobre la franja roja.